Aquí estamos con María José, a That, That. María José, mira, mira todo el emprendimiento bonito que tienes. Explícanos un poco qué es lo que tienes tú para que el público se enamore. Sublimadas es un emprendimiento que se dedica a todos los productos de sublimación y personalizados. Es decir, todos para recuerdos, regalos, que tengan un toque y un sello de uno, ¿verdad? Ya sean los jarritos, cérditos, jarritos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es, este es... Aquí, a nuestra modelo, a nuestra modelo... Internacional, gracias. Sí, mi amor. Está ahorita muy de moda, se tiene en dos lados, así como para arriba. Para arriba. ¡Ay, qué maravillosa! Exactamente. Me encanta esto. El detalle es que se le pueda poner la frase, la foto que ustedes deseen. Ah, o los nombres. O los nombres, exactamente. Chéverísimo, me encanta esto. Y aquí... Wonderful. Mira, súper aliñado. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Oye, ¿y los precios están cómodos? Sí, claro, exactamente. Las precios son muy cómodas para todo el futuro. Mira, acá también tenemos un cuadro donde pueden ir... Esta es una roca sublimable. Exactamente. Esta es una roca sublimable. Esto se puede dar de recuerdo, por ejemplo, de Navidad, de la familia, hacia otra familia. ¿Tiene qué material está hecho? Esta es de roca. ¿De roca? Ah, de roca. Uy, qué bonito. Uy, me encantó. Este me encantó más. Ajá, este es tan lindo. Me encanta. A ver, vamos... Y este de aquí también, ¿cómo, cómo, cuánto tiempo se demora? Si te hacen un pedido, ¿cuánto tiempo les llega? Lo bueno de todo esto es que yo, por ejemplo, mi emprendimiento la tengo en mi propiedad. Es decir, que tengo la facilidad de entregarlo rápido. Tengo amigos que me han pedido para el mismo día y se lo he podido hacer. Qué bueno. Oye, me encanta. Mira, y acá tenemos unas bellas tachitas. Dice, feliz Navidad, club de la mañana. Oye, está lindo. Mírala, mírala acá, chiquilín. Mira, está linda la taza. Oye, me gusta que también tienes... Muy lindo. O sea, hay como para todo el mundo. Para papá, mamá, los hijos. Tachas. 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 Estos son tomatodos. Estos son arroz térmicos. También tenemos camisetas. Los jarritos tenemos de diferentes opciones. Por ejemplo, con cucharita. Con cucharita. Acá tenemos unos que son así, estilo tacita. Y van con los nombres. Y van con los nombres, con el diseño. Yo trabajo, por ejemplo, me dice el cliente que desea. Yo le hago diseños. Le envío primero para la aprobación digital. Si quiere quitarle algo, ponerle algo. Y así ya... Oye, está lindo. Ay, ya tiene una taza aquí. Sorpresa. Oye, sí, sí. Ay, miren, me gusta. Qué divino que está. Y lo más lindo. Lo voy a usar. Acá tenemos también, para ahorita la Navidad, que tenemos detalles y regalos de botellas de vino. Las bolsitas también son personalizadas. Y son bolsitas ecológicas. Exactamente. Son de este tipo de tela que eso... Cambrera, me parece. Cambrera, Cambrera. Cambrera, ¿qué llaman? Acá tenemos los cojines sencillos, no de lentejuelas, sino también pueden ir con la dedicatoria, la foto que desean. Y también tenemos gorritas, las camisetas. Los llaveros, que también están lindos. Pero en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar para que el público te llame con facilidad? Sí, estamos como Sublimadas Esaves. ¿En Instagram? En Instagram y en Facebook también. En Facebook, Sublimadas Esaves. Sublimadas. Coping, coping, el número de teléfono, por si acaso. Y ojo, que no solamente eso, sino que también tienen accesorios. También hay pulseritas. Sí, eso, sí, arriba también. Ahorita para Navidad, por ejemplo, estamos haciendo los jarritos ya decorados. Por ejemplo, la pulsera también es personalizada, igual que con el jarrito. Pulseras para parejas, para las iniciales. Y también diferentes pulseras aquí para con angelitos. Todos los detalles que... Súper, chévere. Ya saben, si quieren todos estos adornos que tiene María José, todos estos regalitos navideños, ya saben dónde encontrarla. Ahí está, arroba, Sublimadas. Ese. Ese. Ese de Ecuador. Ok. Gracias por visitarnos, gracias por la red.